No sé, no sé cuándo vaya a ir, pero les aviso y cuando sepa, la verdad es que tenemos muchos planes, queremos ir a muchos lugares, Ecuador incluido, entonces estén al pendiente porque la verdad es que las ganas no nos faltan de ir. Tienes un seguidor desde Australia que te pregunta que si vas a Australia, se llama Franco Ignacio. ¿Franco Ignacio? ¿Cómo estás? Te mando un beso, espero que llegue hasta allá. También dicen acá Edgar de Torreón, que tienes unos ojos muy bonitos. Gracias Edgar, espero que vayas el viernes al concierto y te pongas un moño azul y grites muchísimo y unos lentes y te sepas todas las canciones. Gaby Valverde le dice que si le puedes mandar besos, por favor. Hola Gaby, te mando muchos besos, mándenme un message. ¿Tu color favorito, blanco o azul? Los dos, ¿por qué me hacen esto chicos? Ya saben que es el blanco y el azul, si me ponen a escoger, yo creo que depende el día, pero el azul se me hace súper padre. Dicen luego a muchas personas que blanco no es un color, pero... También dicen por acá, si podrías definir un poquito tu estilo de vestir. Mi estilo de vestir, bueno hoy traigo... Vean este sacones, se los voy a enseñar, la verdad es que no puedo caminar nada, pero... Yo me los compré, aquí están. Me los compré, no puedo caminar nada, pero están padrísimos. Y mi estilo es muy sencillo, que llega a ser complicado. No, miren, si ven, no traigo accesorios. Soy medio, un poco de claustrofobia. Pero llego a ponerme aretes o así, pero muy sencillo. Me gustan mucho los jeans o los vestidos también. Ok, pregunta Jimena, ¿cuál era tu libro favorito? Supongo que en la escuela, no sé. Leí ensayos sobre la ceguera y la verdad me parece un libro excelente. Y ahorita voy a empezar uno que me regaló mi mamá, de hecho lo acabo de... A ver qué tal está, terminé la huésped ahorita de... Está buenísimo, porque la película ya va a salir. Entonces, leanlo, leanlo, leanlo y nos vamos al cine todos juntos a ver qué tal está la película. ¿Y tu canción favorita del disco de M15? Mi canción favorita... Me gusta mucho y te quiero más. Pero en el show me gusta mucho la de... A mis 15, porque siempre subimos a niñas, a que canten con nosotras. Y eso me parece increíble. Te mandan saludos de Guatemala y preguntan también... Besos. ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita es... Por siempre es Inicienta. Me encanta. Me preguntan, ¿cómo estás ahorita del corazón? Estoy muy bien, muchas gracias por preguntar. Qué amable. Ok, gracias. Estoy muy bien, le mando un beso. A mi novia que seguramente me está bien. ¿Qué tal te la pasaste en el fotoshoot de la revista? Esto... ¿Vieron el video? Estaba muy enferma. Muy enferma. Pero la verdad es que... La vibra y todo hicieron que las fotos salieron muy bien. Me la pasé muy bien. Y aparte estaba muy emocionada también porque ese día me regresaron a Rena, mi perra que perdí. Entonces yo le conté a todo mundo. Todo el mundo me preguntaba. Entonces traíamos todos una vibra increíble. La locación estaba bien padre. Y a pesar de que estaba enferma y todo, me la pasé muy bien. El vestuario, el maquillaje, todo salió súper padre. Ok, pregunta. A Jimena le encantaron tus zapatos. ¿De dónde son? No puedo. No puedo decirles, pero se los puedo enseñar otra vez. Están padres. Divinos. No se puede caminar, chicas. Pero no importa. Que si te has teñido tu pelo de algún otro color, ¿te gustaría? Sí, de hecho les tengo una sorpresa pronto, abrita, en abril. De mi color de pelo. Espérenlo muy pronto porque está 100% increíble. Ok. En Colombia te aman. ¿Cómo le hacen para ser del fan club oficial en Colombia? ¿Tú tienes una idea? Pues creo que hay un club oficial en Colombia. Platiquen con ellas, pero si no, todos pueden ser oficiales. Yo no entiendo eso de oficiales, pero pueden ser oficiales cuando ustedes gusten. La verdad es que les mando un beso y los amo en Colombia. Son increíbles. Les mando muchas veces. Ahora, pregunta. ¿Cómo la pasaste vestida de sirena en el video de solamente tú? Estuvo increíble. De hecho, una noche antes de grabar el video, nos pusieron las colas. Y nos tardamos años en ponerlas. Así, años, años, años. Y Paulina y yo no nos entraba. Nos pusimos de la cocina. Todo, todo, todo nos pusimos. Y cuando justo nos metimos a la alberca, se nos salieron. Entonces fue como, ¿es en serio? No. Y nos dimos cuenta que era súper fácil meter las colas dentro de la alberca. Pero tuvimos que salir corriendo porque estaba lloviendo y entonces iba a poder pasar un accidente y todo. Y en el día siguiente que grabamos el video, la verdad es que me llené las piernas de moletones. Pero el video salió padrísimo. Las tomas en el mar. La verdad es que fue una experiencia bien padre, ¿no? Siempre quise ser sirena, ¿no? Siempre queremos ser sirenitas y así. Sí, y lo pude ser y estuvo increíble. Me preguntan, ¿qué te gusta más, cantar o actuar? Es que son cosas muy distintas. A mí la actuación es mi vida, siempre lo he dicho. Pero ahorita que estoy cantando y estar cerca de la gente y que corren tus canciones es padrísimo. Entonces las dos cosas lo disfruto muchísimo. Ok, preguntan varios, ¿quién es tu artista favorito? ¿Mi artista favorito? En actuación yo creo que soy muy, 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 muy fan de Natalie Portman. En la música, soy muy fan de Natalia Lafourcade. Y ellos, ellas me gustan mucho. ¿Qué es lo que más te gusta de tu show? ¿Qué es lo que más te gusta de tu show? La parte de mis 15, ¿a ustedes qué les gusta? A mí la parte de mis 15 me gusta mucho porque suben las niñitas a cantar conmigo y cantan a todo pulmón. Y eso me parece increíble y maravilloso. Y la solamente, ¿tú les gusta? Sí. Sí. Es que todo el show a mí se me hace increíble. La verdad me divierto muchísimo. De hecho termino con dolor de panza de tanto que me río en todo el show, la verdad. Es que está padre. Preguntan si tienes algún apodo, ¿cómo te dicen de cariño? Ah, mi hermano me dice poni. Por eso salió el poni. Poni. Exacto. Por eso salió el poni, porque mi hermano me dice poni. Me dicen dupi, me dicen... ¿Cómo más me dicen? Mis amigos los memes están tuteando, dupi. Dupi, me dicen dupi. Odio que me digan latín, no lo soporto, así que no me digan latín, en serio. Ok, oye, tu club de fans en Colombia dice que si puedes cantar la canción de Sirenita. Porfa, 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 porfa. ¿La canción de Sirenita, cuál es esa? La que cantabas con Paulina. Ah, con Paulina. Ay, es en serio que me encanta esa canción. Es que Paulina y yo tenemos un Ponny Productions. Entonces cantamos a la Sirenita. ¿Cuál, cuál? Es que no sé cuál de las dos. ¿Cuál? La de... ¿Qué tengo aquí? Sí. ¿Qué lindo es? Es un tesoro que descubrí. Es muy simple decir que no hay más que pedir. Muy bien, bravo. ¿Podría hacerle a vos alguna princesa, por favor? Eso estaría increíble. Ok, vamos a decirle a los vecinos. ¿Tienes alguna fobia? Sí. A las botagas y a las máscaras no puedo. Lloro, me frustro, no puedo. Ok. ¿Cuál es el tercer sencillo del grupo? ¿Será diferente? Ay, ojalá. Ojalá sea diferente. La verdad es que me encanta esa canción. Aún no lo sé. La verdad es que no nos han dicho, pero lo más probable es que sí sea diferente. Ok. Alguien dice que te faltó Chris Hemsworth en tus artistas favoritos. También. Y Miley Cyrus. Sí, Miley Cyrus, soy muy fan también. One Direction, Justin Bieber. Soy muy fan de Serena Gómez, en serio. Tengo su disco en mi coche y todo. ¿Ahorita es lo que estás escuchando más? ¿Ahora se levanta? Sí. Muy bien. ¿Qué canciones te gustan de One Direction? Pues es que One Direction está increíble. Todas sus canciones me gustan. No hay que escoger una. Solo hay que ir a escuchar One Direction. Ok. Oye, ¿cuándo sale el otro disco de M15? Preguntarles. Sale en abril. El disco en vivo sale en abril con un DVD. Este, no lo he visto. La verdad es que muero por verlo y escucharlo y todo, porque es en vivo. Estoy nerviosa. Pero está padre. Sale en abril. Ok. Con las dos canciones nuevas. La de Diferente y la de Que Buena Suerte. Saludos a Andrea Santana, por favor. Andrea Santana, te mando muchos besos. Besos, chicas. ¿Qué playa te gusta más? Cancún. ¿Hay otra? Bueno, es que todas las playas de México, la verdad es que no sé. ¿Qué comida es tu favorita? Pregunta Luis Daniel. La comida me encanta. Me encanta la comida que hace mi mamá. La verdad es que cocina delicioso. Esa es mi comida favorita. Pero si me ponen a escoger algún, no sé, sushi, pizza o así, yo creo que el sushi. Me encanta. Ok. Oye, dice Dupi Video Chat que tú ya eres una princesa. ¡Oh, Dios mío! Gracias. Montones de gente escribiendo, ¿eh? Está un poquito difícil. Les mando muchas besos. Gracias por estar aquí. ¿Cuál es una de las mejores cosas que te han pasado? Una de las mejores cosas que me han pasado, encontrar a mi perra. Eso era algo que no podía pasar. La encontré después de 10 meses. O sea, era... De hecho, a todo el mundo le digo, encontré a mi perra, ¿cuánto tiempo la perdiste? Yo, 10 meses. No. No. Esas cosas no pasan. Y yo, pues sí, pasó. Y yo creo que es una de las mejores cosas que me ha pasado, la verdad, es que me traumé mucho cuando la perdí. Mucho, mucho, mucho. Y después de 10 meses que aparezca, fue algo increíble. ¡Wow! Ahora, pregunta Sergio Sánchez que si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? ¿Paz mundial? Sí, claro. Todos queremos paz en el mundo y amor y todo eso, claro que lo pediría. ¿Qué deporte practicas? Soy pésima para los deportes. Terrible. Lo he intentado muchas veces jugar fútbol, tenis. La verdad es que soy muy mala, pero me gusta mucho hacer ejercicio. Eso sí, soy muy buena, haciendo ejercicio. Desde Paraguay te preguntan que por qué eres tan perfecta. No soy perfecta, chicos. Gracias, pero no lo soy. Intento ser lo mejor posible para ustedes. Les quiero. Besos, chicas. Besos, besos. Almudina, no te beses, te vas para acá. Ahí, ahí, justo ahí. Si vas a salir de vacaciones en esta temporada, ¿a dónde? Ojalá no salga de vacaciones por trabajo, pero si salgo de vacaciones seguramente iré a ver a mi mamá. Entonces, no sé. ¿Te gusta Lady Gaga? Me encanta Lady Gaga. Me encanta. ¿Cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita es libertad. ¿Libertad? Libertad. Siento que... Muy bonito. Sí. ¿Qué loción o perfume usas? Esa Flower Bomb. De Victor and Rob. ¿Te gustaría ir a la República Dominicana? Sí, me encantaría. ¿Trabajo o a la ocasión? De las dos. Ojalá trabajando y ojalá también de vacaciones. Eso estaría increíble. Les mando muchos besos allá. Siempre me escriben mucho. Los quiero. Pregunta Cris Alejandra. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia en M15 que si le mandas un saludo? Bueno, primero te mando un beso, un beso, chicas. Besos. Te mandamos un beso desde acá. Y mi mejor experiencia es conocer... Cada vez que salgo a un concierto y veo la cara de toda la gente que está ahí, creo que ese momento es increíble. No puede ser un momento exacto, porque cada que salgo a cantar con ustedes es increíble. Entonces yo creo que esos segundos, esos momentos que estoy con ustedes cantando son increíbles. Ok. ¿Tienes algún oso que puedas contarnos? ¿Algún oso? Tengo muchos osos. De hecho, normalmente soy bastante torpe y me caigo y rompo cosas y así. Charly, un oso. Es que... No sé... Voy a pensarlo y ahorita les digo un oso que haya hecho hace poquito.